Ay, si tú me lo pides, yo me porto bonita. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota. Telefota. ¿Dónde está la mujer de solera? Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale, dale, culique, no te me carique. Está aquí, no va a poder llegar los satélites. Y ahora quiere perreos, perreos, perreos. Y ahora quiere perreos, toda la noche en la pared. Y ahora quiere perreos, perreos, perreos. Y ahora quiere perreos, toda la noche en la pared. Para mi todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Con ti no tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Frikito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, dejo, ne lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejo te asume. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil, la escucha de RBD. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebé. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale, pa' la escondite. No te me arite. Que aquí no va a poder dejar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jankando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. May, nuestra bellaquena nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo. Ey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito.